Miren, para comentarte, el día de ayer ya estuvo tranquilo el cauce del río. Ayer sí estuvo considerablemente elevado el cauce, pero estuvo pendiente de protección civil en los puntos estratégicos donde están los semáforos para ver si se llegaba al punto rojo y poder anunciarle a la ciudadanía el problema. Pero no llegó al punto rojo. Hay muchas personas ciudadanas que también estuvieron pendientes y gente que nos apoyaron para ver el cauce del río si iba subiendo o no iba subiendo, pero no llegó al punto rojo. Pero no, se mantuvo al margen sin llegar al punto verde, un metro antes de llegar al punto verde. Entonces, pues, consideramos que está bien. Nos han informado que la presa de Valsequillo van a abrir un poco para que se vaya resalgando esa presa que ya está a su tope. Pero eso va a hacer que el caudal suba un poco, pero van a ir sacando poco a poco y gradualmente. Ellos nos van a avisar, nos hicieron favor de avisarnos en aquella ocasión de que iba a subir el río, o nos van a avisar si es que van a abrir y cómo van a abrir las puertas de Valsequillo. El doctor Manuel Madero González nos ha provisto a toda la ciudadanía de dos albergues. Uno es en la unidad deportiva y otra es en el auditorio. Gracias. 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 Gracias.